Asalaamu Alaikum, soy Mustafa Saeed, soy Hitzu, vivo en El Salvador. Antes de empezar quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar siempre en mi canal apoyándome, por dejar like, compartir mis videos y dejar buenos comentarios. En los videos anteriores siempre yo puse en el final del video unos comentarios para agradecer a ustedes. En este video voy a dejarlo aquí o aquí ahorita. Yo siempre cuando hay un video nuevo escoger el video anterior unos comentarios y ponerlo. Y también quiero decir bienvenidos a los suscriptores que se suscribieron en los últimos días. Entonces bienvenidos. En este video voy a aclarar una cosa muy importante. Muchos piensan que los musulmanes pueden casar con 10 mujeres, 8, 7. No sé de dónde trae esos números. Hasta que yo recuerdo cuando Najib estaba en la elección para ser presidente. Los hombres dicen voy a votar por Najib para poder casar con 7 mujeres. Entonces voy a aclarar esto y también voy a hablar acerca del matrimonio. Paso a paso que tienes que hacer hasta que puedes casar hasta el matrimonio. Y también voy a decir que hacemos en el día anterior del matrimonio. Y voy a contar la leyenda de Isis y Osiris. Se llaman en español Isis y Oseres. Voy a contar la leyenda de ellos y espero que no olvido nada. Ya, no me rollo. Empecemos. Primero voy a hablar acerca de los musulmanes con cuántas mujeres pueden casar. Antes del Islam los hombres pueden casar con un número indefinido de mujeres. 10, 15 como quieren. Por eso les han vino a poner regla. La regla de 4 mujeres máximo. Pero la regla no es fácil. Tienen que estar justo con las mujeres igual. Tienen que amarlos igual. Tienen que estar justo con ellos en todo. En todo, en todo, en todo. Por eso es algo muy difícil. Y yo nunca vi a uno casado con 4 mujeres por eso. Para completar esta regla no es algo fácil. Y también que en el Corán yo voy a decir que dice Dios en el Corán. Seguro el Corán árabe, pero yo voy a decir el significado en español. Puedes casar con 2, 3, 4 mujeres. Pero si temes de no obrar con justicia con ellos. Entonces solo casate con una. Por eso la mayoría solo casa con una mujer. Porque siempre tienen miedo de no obrar con justicia con más de una. Y van a saber también otra cosa. Lo que voy a hablar ahorita en Egipto. Si casar con una es difícil. Las cosas que tiene que hacer el rostro con dos creo que es más difícil. Voy a tratar de explicar rápido. Si te gusta una mujer en Egipto. Y quiere casar con ella. Que tienes que hacer. Como yo conté antes. En Egipto no hay noviazgo. Solo tienes que ir a la familia. Y pedir la mano de la mujer que te gusta. Y quiere casar con ella. La familia siempre van a preguntarte. Que trabajas. Que estudiaste. El salario que ganas en el trabajo. Si tienes una casa o no. Todas esas cosas. Pero seguro depende de la situación de cada uno. Si no tienes dinero. A veces hay gente aceptando. Por ejemplo. Alquilar casa. No hay problema. Y hay mujeres dicen. Yo tengo una. Yo tengo mi casa. No hay problema. Pero están raras veces. La mayoría del hombre que trae la casa. Alquilada o comprada. Pero mayoría comprada. Pero también hay gente. Alquila la casa. Depende del. Depende de la situación. Como yo digo. También el hombre. Antes de casar con mujer. Tiene que comprarle oro. Como un regalo. Pero también está. Depende. Puede ser muy caro. A veces llega hasta millones. Si el hombre es rico. Tiene dinero. Si no. Puede comprar algo pequeño. Entienden. Y también la familia. Siempre. Hacen investigación. Antes de casar. Antes de aceptar. Tienen que investigar al hombre. Mandar uno de la familia. Al barrio de él. Para preguntar. Y saber. Que él es buena persona o no. Entienden. Entonces. Esto es algo muy importante. De hacerla. Antes de casar. Con. Las mujeres. La familia de mujeres. Tienen que hacer esto. Antes de aceptar. El trato. Porque el seguro. No va a dar. Su hija. A cualquier persona. Y la mayoría. Por ejemplo. Les dicen. Vamos a tener. Un año. Para conocerlos. Quedan juntos. Un año. Antes de casar. Y después. Es. Casar. Entonces. En este tiempo. Hay unas. Costumbres. Que nosotros. Tenemos. Por ejemplo. El hombre. En las. Ocasiones. Que tenemos. Por ejemplo. Ramadán. En las fiestas. Cosas así. Siempre. Compran. Regalos. Para la mujer. Por ejemplo. En Ramadán. La mayoría. Compran. Como un sanus. De mujer. Y. Por ejemplo. Compran. Otras. Ocasiones. Compran. Otros. Regalos. Las cosas. Esas cosas. Muy importantes. En estas cosas. Los hombres. Tienen que. Cuidar de estas. Costumbres. Porque. Estas. Detalles. Es muy importante. Con las. Mujeres. Allá. El hombre. Y la mujer. Vagan. Junto. Las cosas. Que van a comprar. Por la casa. Por ejemplo. Las cosas. Electronicas. Las. Muebles. Cada uno. Vaga su parte. El mujer. Vaga parte. El hombre. Vaga un parte. Antes de la boda. Hay una noche muy especial. Se llama. La noche del henna. El henna. Es una planta. Egipcia. Los antiguos. Egipcios. Usan esta planta. En muchas cosas. En tratamientos. Y. También. Para cambiar. El color del pelo. Y. Pentar con ella. Hasta encontraron. Una momia. Tiene. Ellos. Eh. Dibujan. Con. Con el henna. Hacen ventura. Con el henna. Entonces. Algo tan especial. Y. Por eso. Este día. Se llama. El henna. En el nombre de la planta. Porque las mujeres. Hacen tatuaje en el cuerpo. Con el henna. En este día. Y. También. Hacen tatuaje en el mano. Todo. Y. Entonces. Y. También. No solo ella. La. La familia. De ella. Hacen. Tatuajen el mano. Con el henna. Y. También. Ellos. Disfracen. Como. Reina. y egipcia como por ejemplo desfazan como de India, de Turquía, de otros países este día hacen también en Turquía y en India, en muchos países hacen, tomaron de Egipto seguro y también los hombres festejan muy diferente el hombre festeja solo y la mujer festeja también sola, con la familia con las amigas el hombre también con los amigos pero seguro no hace tatuaje ni nada de esto el hombre, los famosos que hacen hacen alfombra en la calle como que hacen aquí en las procesiones alfombra de pintura hacen una pintura de alfombra así, entonces algo muy parecido pero seguro diferente entonces esta noche es muy especial pero cual es el origen de la noche de Hennah muchos dicen es la leyenda de Isis y Ucires, Sete el hermano de Ucires lo mató para tomar su trono y partió su cuerpo en 14 pedazos y dejó cada pedazo en una seguridad entonces Isis la esposa de Ucires fue a recoger los pedazos de su cuerpo y cuando terminó recogiendo los 14 pedazos encontró su mano manchada con sangre entonces las mujeres en el antiguo Egipto antes de cazar un día antes aventan su mano con Hennah como un símbolo de fidelidad en la mayoría el hombre y la mujer pagan juntos dinero de la boda pero no todo el mundo hacen boda a veces ir a la iglesia o a la mezquita casan allá y después toman el dinero de lo que van a hacer boda dicen mejor vamos a tomarla y viajar juntos o para hacer una luna de miel depende cada uno pero últimamente lo que hacen muchos hacen que casar en la iglesia o la mezquita y después hacen sesiones de fotos nada más una costumbre que tenemos en Egipto en el día siguiente de cazar de la boda en la mañana la familia siempre ir a recetar los recién casados y llevan con ellos mucha comida para ellos por ejemplo pato pollo palomas mucha comida de todo vas a encontrar en este día hasta aquí el video de hoy si te ha gustado suscribirte y darle a la campanita y gracias por verme formar parte de esta comunidad cuídate cuida a los demás hasta luego amigos más salama y gracias y gracias